Pero tuviste un capo hace más tiempo, hace más tiempo. A los 26 años. ¿Es suficiente eso para ahora, así que ahora también? Eso solamente no es suficiente. O sea, lo que es suficiente es que todas las experiencias con las juntas, eso hace tres años y medio. O sea, desde ahí, yo he aprendido mucho desde ahí. Como dije, estaba en la Casa Blanca y también en un compañero de mis. Se nos está recordando el tiempo. Yo quiero que hables a la cámara y que mandes un mensaje para que convenzas a esos jóvenes como tú en el que puedan llegar tan alto como tú. Yo estaba en sus pasos, en el sereno, en el sur de Los Ángeles. Sé exactamente cómo estamos viviendo en esos tiempos difíciles y por qué venimos a este país. Venimos a este país para triunfar, para seguir adelante. Por eso es lo que yo estoy haciendo con un sueño americano para quedarnos aquí y ser libres. Es importante prepararnos para poder regresar a la comunidad y ayudar a otra gente. Muy bien, Manuel. A lo mejor de las suertes. Volvemos contigo. A ver. 7, 6, 5, 4, 3. Gracias. Bueno, hablando de política, la Casa Blanca acusó y 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 la Casa Blanca acusó